ya después con un dato en una grande mire por allá el franklin será nota franklin odio paja hija me dijo que no tenía dos guacaladas de carne de tunco no es paja entonces pero van a hacer este primero porque no lo pueden mezclar lo que hace que se aguarda como que ha estado con una así que es así vaya entonces sirena allá franklin nos dijo que no tenía dos guacaladas de carne de tunco cerdo cucho marrano puerco cochino sería en esta vaya y si tenemos hambre por donde empezamos que eso ya se puede comenzar a comer y en los como no va a comer y además que hubiera traído uno no que cuatro quien dice que no con la norma hay sirena armando mandar a meter eso a la red fría más que va a arruinar pues sí pero mira sirena bachi uva eso sí está mucho tiempo aquí no va a arruinar no importa si el hueso carne pellejo lo que sea crees que nos arruina más que está en el sol que le hubiera zampado por unas cinco libras de hueso hija desde cuando a vos te importan si cuando le zampada el montón de manteca de escucha los frijoles mira armando bien se los come mira ahí no te importa ahí se te importa mira armando mira armando dice que le da alergia la cosa de tunco mira como me hasta más pide frijoles no hicimos no le echamos el hueso porque lo vamos a hacer con frijoles fija eso es demasiado es demasiado hueso y aparte que me la trae que ya que todo fuera consumido este día verdad me la traes si se lo comían todo vaya bien es que está esta carne esta carne de él sacado sobra y dice vaya en todo el chivo que hagan otra sopa pero la carne de eso lo vamos a hacer chicharrón entonces mejor como curtido no vino la vez y ahora hija pero tenemos el sustituto de ella espero que don pey haga los chicharrones a mí me gusta como lo hace eso digo yo también hola chicos entonces muchachos muchachas niños y niñas manos a la obra de las indicaciones que quiere que hagamos yo quiero yo pensé que vivía aquí no ella traía lo que iba a necesitar pero entonces los chorizos también se van a arruinar ya trae la voz ya estamos aquí ahorita nadie va para allá oye un guacal de eso lo voy a pedir y que no puedes comer frijoles ni capas no yo no puedo si nosotros no podemos el problema es que traemos los chorizos y aquí se van a arruinar porque como mujer tú voy a llevar la cacerola también voy a llevar aceite también por si no hay todo pero que está cuando ha visto que la gente vamos a comer dos veces cuando se termina el arroz voy a hacer los frijoles no hay hielera para meter por lo menos yo creo que ni soda trajeron si trajeron si trajeron es la mira te la viene bien preparado yo quiero mica como ha cambiado que raro dijo que que cuando pidió el deseo sugar ah no 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 me agrada cuando pidió el deseo sugar vino el gordo melo y le hicieron el favor y habla de nosotros solo somos gustos para la comida no me agrada no dijo no me gusta no es algo que me wow que rico no tampoco pero si fuera sopa de res sopa de pata yo dije vaya ahora lo tiene que confeder a nosotros cuando decimos que no nos gusta pero yo me la voy a comer yo también yo me la voy a comer en cambio ustedes ahora por ejemplo que dijiste vieja vieja es que no puede pedir bufusa es que la gladiación los tamales tiene yo no como eso tamales de pollo si pero los delote casi no los como y yo si como a mi no me gusta pero si lo como ve la diferencia tal vez si le echamos quesito cebollita algo así que le de saborcito solo porque es del huerto si mire que rico te aseguro que está salado yo con cuchillo sembramos y yo lo fui a cortar le falta todavía yo vi a la medicina en vivo y haciendo eso si no no pero es que yo lo fui a cortar ese no es un chisteto va a llevarlo de nuevo a ver mire todo este huerto mire viejo mire ah pero ahí que nos hacen los chicharrones va un tomatado así este se lo arruinaron así se lo arruinaron así se quito se quito se quito porque van a trabajar ahí pues ni modo se lo dejaron pero yo digo la vergüenza es que todos los días prácticamente dicen que van a ese huerto porque no están pendientes lo que necesitan los palitos que piensa usted sugar y pey tiene la culpa dígame usted que piensa y son los expertos que dicen exacto los dos agro agro que se llaman agrónomo papá que vos y pey todos los días pasan ahí en el huerto y como se les van a morir los palitos que están dentro del huerto el de mandarina que está ahí todo alrededor hijo ya les está llegando se combate papá porque necesitamos el contra mandelo a comprar con chepe eso no 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 hay nada de nada papá la mejor temporada para sembrar árboles cuando se sembraron y no vamos al pajo está calientísimo sí porque eso son de cama no así cambia la cosa y no venden ustedes lentes de eso 6 dólares no yo no pero en Amazon eso sí cuánto es que Don Johnny se lo baja a uno 40 vale 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 les hago el paro termino perdiendo yo y aún así eso ya se descuento me llega a usted porque ese descuento le salió yo que usted ya no le voy a eso sí se llama que no Johnny yo para qué ya no usted da buena onda vio si es que me pasa por ser buena onda yo sentía que algo hacía falta y cabal a la vez es pedazo pero es que no se voy a bulla decirle tantra te hace falta de verdad te hace falta tiene queso tiene arroz y tiene chile vamos a ver falta tortilla no tortilla no quiero porque doble harina ya lleva arroz no que voy a comer de favor mhm ¿la veas? mhm palpable riquísimo pero yo quizás no voy a comer mucho porque yo quiero agarra con todos los chicharrones y con esa gran tazota no creo que después le ganen yo aquí por qué a probar esta yo voy a decir cuál me gustó más un chileo mhm aprueba la mía apruebe 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 la mía apruebe tiene limón ya verdad no aprovechado ah es esta si me va a agradar mire sabes por qué como el de franking no lo que pasa es que no tiene mucha sopa es casi solo el arroz con el juguito del arroz y un poquito de sopa y como yo me llamo frijoles por eso le agrada apruebe también ah o sea que la sopa no le gusta le gustó la mía es que si pero vamos le gustó la mía hay queso la queso es que la sopa solo por vitamina me las tomo o sea mire si yo estuviera a dieta ahorita dijeron que rico va porque a comprar la comprasión de comer puro vegetal así sin sabor obviamente está mejor que comerlo apruebelo apruebelo y que para la dieta de esta la podemos pedir a la dieta yo todos los vegetales colimos los acompaños ah bueno esto con limoncito quedaría bien ahorita ah bueno la de chepe chepe que bueno la tiene gracias gracias hermano la tiene bien rica que la prueba la yo joseley apruebe la dieta no es que esta buena no pero te va a agradar a lo que me refiero que si podes comer un poquito como a la tuya si es que agrada agrada el sabor ahora a probar la de franklin la de franklin esta seca la de franklin sabe todavía un poquito yo pego la cucharada a la joseley no tiene nada de sabor solo arroz mire que vergüenza dándome un plato de asunto por no traer bastantes no trajo más como si nos gustaron no mire yo confío vamos a ver la cacerola venga ahora tiene todo este toco 300 dólares más el chato limón o algo así ¿te gustó más la de chepe? si la de chepe está buena el pobre choco como que comiendo mi muta anda mire mire el contenedor está el sapo comiendo sopa no había escuchado una combinación perfecta está muy ácida ¿qué le he echado? ¿limón? no, no le he echado el limón las hojas de la gurú que había ahí está rico está rico está rico en realidad está riquísimo el chilo y el queso sí, el chilo y el queso y lo que le están echando todas están buenas pero sí la diferencia es que si comen mucho ahorita no van a poder comer chicharrones yo si chicharrones si voy a comer pues es una garra de tortillas pues no, garra de tortillas es la gran basada es la garra de sopa que lo de abajo hija, mire, espéreme mire, mire mire ah, pero es que es verdura ve vaya, está bueno verdura vaya parte de la yuana déjame sopa ah, la yuana una pepada muy rica agarre una zanahoria agarre una zanahoria la zanahoria estaba en el arroz ¿dónde estaba? usted le echó no, así me gusta ah, la de chile con el el que pongo calma, ¿a qué era para hacer partido? buena ¿a qué era para hacer partido? uno, dos tres ahí, vean vamos a hacer un equipo